Este programa es presentado por Top Vacations Lins Furniture Goss Machado Ford Hola mis amigos, sean bienvenidos a este programa Todo Debate, gracias por acompañarnos Gracias por la altísima sintonía Haciendo de este espacio uno de los más Vistos en toda la televisión hispana En el sur de la Florida, igualmente a través De las estaciones hermanas A Radio Luz 1360 Y la 1080 AM Radio Vida Gracias y el saludo por supuesto A todos nuestros oyentes Que de manera simultánea ven y escuchan Este programa, el único que se hace De esta forma en todo el sur de la Florida Mucha información, todo lo que está ocurriendo En Venezuela, lo que se está viviendo En Brasil, un escándalo realmente Acá en Estados Unidos, a la contienda Electoral, han cancelado el debate Que estaba previsto para el lunes No quiso Trump, se paró todo ¿Qué rasgos de la personalidad de Trump Son los que están definiendo todo esto? ¿Cuál es el perfil psicológico Del precandidato republicano? Vamos a hablar de eso Vamos a estar hablando igualmente de la situación En Cuba, ¿qué está ocurriendo ahora? Gracias de la llegada del presidente Barack Obama ¿Qué ha ocurrido en el Congreso de Estados Unidos? ¿Qué están haciendo las organizaciones del exilio? Bueno, de todo esto vamos a hablar en el programa Quiero por supuesto que ustedes nos acompañen Participando a través de la línea telefónica Acá en Miami, pueden llamarnos Por el 305-722-522-28 Igualmente en Venezuela Totalmente gratis Pueden marcar el número 212-210-5002 Para que puedan participar Con sus opiniones Con todo lo que está ocurriendo Por cierto, sale una encuesta hoy El 82% considera Catastrófica la gestión De Nicolás Maduro Vamos a estar hablando de eso y más Pero vamos con un resumen inmediato De algunas de las informaciones Más importantes a esta hora Miles de brasileños Se han echado hacia las calles Para protestar Por la entrada de Lula Da Silva En el gobierno Al frente de un superministerio El nombramiento Blinda al expresidente Con el cargo más importante del gobierno Le da una inmunidad Que hará muy difícil Su procesamiento judicial Por cualquiera de las causas Que la justicia de su país Tiene abiertas contra él Poco después de conocerse El nombramiento El juez Sergio Moro Hacía pública La escucha telefónica Entre Dilma Rousseff y Lula En la que esta le dice Que le envía el acta de ministro Para que la use En caso de que sea necesario Los investigadores estiman Que la actual mandataria Ha ayudado a su predecesor Y amigo a evitar la cárcel En un comunicado oficial Rousseff niega hoy Que esté beneficiando a Lula Y repudia la divulgación De la conversación telefónica La semana pasada La fiscalía brasileña Presentó cargos contra Lula Por presunto delito de blanqueo Y está siendo investigado En conexión con el caso De corrupción Que sacude los cimientos De la política nacional Los jueces creen que Lula Era una pieza clave En el engranaje Del caso Petrobras El presidente de Estados Unidos Barack Obama impuso sanciones A Corea del Norte Después de que Pyongyang Condenara al estudiante Estadounidense Otto Warman A 15 años De trabajos forzados Por intentar robar Un cartel Con contenido propagandístico En un hotel De la capital En declaraciones Del secretario de prensa De la Casa Blanca John Ernest Este afirma Que las acusaciones Contra Warman Por las cuales fue detenido Encarcelado No darían lugar A una detención O un arresto En Estados Unidos O en cualquier otro país Del mundo Es claro que el gobierno De Corea del Norte Busca utilizar A ciudadanos estadounidenses Como peones Para seguir una agenda Política Afirma Ernest La nueva orden ejecutiva Del presidente De Estados Unidos Es igualmente Una respuesta Por las repetidas Provocaciones De Corea del Norte Incluyendo sus recientes Ensayos nucleares Y el lanzamiento De misiles Según el presidente Barack Obama El magistrado Merrick Garland Posee todos los principios Necesarios Para ocupar el puesto Que quedó vacante En la Corte Suprema De Justicia Tras la muerte Del juez Antonin Scalia Es ampliamente Reconocido No solo como Una de las mentes Legales más ingeniosas De Estados Unidos Sino alguien que aporta A su trabajo Un espíritu de decencia Modestia Integridad Imparcialidad Y excelencia Este miércoles El mandatario Anunció la nominación De Garland De 63 años Que actualmente Se desempeña Como jefe De la Corte De Apelaciones De Washington Visiblemente emocionado El magistrado Recibió el anuncio Acompañado De su familia La fidelidad A la constitución Ha sido el pilar De mi vida profesional Y el distintivo Del tipo de juez Que he tratado de ser El cargo Tiene que ser confirmado Por el Senado De mayoría republicana Pero los líderes De ese partido Insisten en aplazar La votación Hasta después De las elecciones De noviembre Dejemos que los estadounidenses Decidan El Senado Revisará apropiadamente Ese asunto Cuando considere Las cualidades Del candidato Que el próximo presidente Nombre Quienquiera que sea No obstante El presidente Obama Instó al Senado A ser justo Con el candidato Y advirtió Que el sistema Judicial del país Sufriría Si su nominación Se convierte En una disputa Política Les pido Que confirmen A Mary Carlin Para la Suprema Corte Ahora mismo Para que pueda Tomar su asiento A tiempo Para participar Plenamente En su trabajo Para el pueblo Estadounidense Y ciertamente Preocupación Ya los cubanos Hemos tenido que vivir Lamentablemente Esa desgracia Donde hasta morirse Es costoso Difícil Vergonzoso Y ahora Nuestros hermanos Venezolanos Están viviendo En Venezuela La tragedia Tal vez más difícil No tener donde Enterrar A sus familiares O peor aún No tener ni siquiera La urna Para poder Bueno Miren este informe Y ustedes pueden llamar Y también opinar Al respecto En un total Calvario Se ha convertido Sepultar a una persona En Venezuela Producto de la escasez De urnas Y de lo elevado De los precios Del servicio Hemos tenido días Que lo que nos quedan A veces son Cuatro o cinco urnas Casualmente Nos llega el camión Y volvemos Pero ya llega Un momento Que pensamos Que si no No llega el material No podemos prestar servicio Las láminas De aluminio Para fabricar féretro Son cada vez Más difíciles De conseguir En este país Pesa que la empresa Encargada De suministrarlos Está en manos Del gobierno venezolano Ese conducto Para hacerles llegar La lámina Como que está paralizado Porque parece que si no No tiene la producción Suficiente O no está produciendo Esa lámina En Venezuela El servicio más sencillo En Capilla Ardiente Sale un promedio De lo que podría Equivaler A 16 salarios mínimos Incluye velación Urna y entierro En el año pasado Ingresó al cementerio Ni vigilante Ni vigilante Ni vigilante Ni vigilante Ni vigilante Ni nada Se roban El aluminio Se roban El bronce Se roban Todas las cosas De la tumba Para vender El aluminio Para coger El aluminio De la tumba No hay una tumba Que esté sana No tiene nada De como De que tiempo Adiante Que algún respeto La vida De ahí Ciertamente Vergonzoso Todo esto Si usted está Viendo el programa Acá en el sur De la Florida Tiene alguna historia Alguna anécdota Pero imagínese usted Que hasta enterrar A sus seres queridos Hacerle el funeral Es algo que se ha convertido En imposible En Venezuela Llámenos Al teléfono Cuba se vive igual Increíble Ciertamente Pueden llamarnos Acá en Miami Por el 305-722-522-28 Y si nos está Viendo en Venezuela Y quiere dar Su testimonio Con relación A algo de esto Vivido lamentablemente Por su familia Marque el teléfono Que aparece en pantalla El 212-210-5002 Quiero decirles Que ya está En la calle Amigos míos La nueva edición De nuestro semanario El Venezolano Ustedes pueden Verla Buscarla Compare Y decida Ahí usted está Viendo A ciertamente El editorial Que aparece En esta edición Y usted puede Verlo Verlo Participar Acompañarnos También Por supuesto Hay la opción De que pueda opinar De los temas Hoy en el programa A través de las redes sociales En El Venezolano TV Usted puede buscarnos Arroba El Venezolano TV En Twitter En Instagram Y buscarnos en Facebook El Venezolano TV Perdón Y también En El Venezolano News Nuestro semanario Pueden buscarlo En todas las redes sociales Vamos a una muy breve pausa En este programa Todo debate Y ya volvemos Entra ahora el internet Y aprovecha la venta Bajo carpa cibernética De Ghost Machado Ford Precios tan bajos Que no se pueden anunciar En televisión Y no pagas dealer fees Hasta te llevamos el vehículo A donde tú quieras Después que lo compres Y solamente en Ghost Machado Ford Más grande Y más fuerte Que nunca Y ya volvemos el vehículo Y ya volvemos el vehículo